El Distrito Federal partida, la alargada es mala para Mr. Karin cuando viene por la parte central de la cancha el caballo Don Prince a la delantera lo persigue el ejemplar Domingos y por fuera Angelo Prince para el tercero en el cuarto corre en Caletao, quinto Don Gray luego Camarón, Jalapeño, Seymour, penúltimo Angelo Bell y último Mr. Karin, Don Prince que juega su invicto en esta prueba, está dominando el clásico gobernador del Distrito Federal de 1998-22-1 los primeros 400 con Don Prince adelante Domingos continúa segundo y Angelo Prince tercero cuarto en Caletao, quinto Jalapeño, sexto Camarón luego corre Don Gray, el caballo Angelo Bell, penúltimo Seymour y último Mr. Karin, domina Don Prince desde el fondo en Caletao, viene a buscar ya la carrera en 45-2 los 800, Domingos contra Don Prince en Caletao en el tercero, Angelo Prince en el cuarto cuando están girando la última curva Domingos por fuera contra Don Prince y el caballo en Caletao tratando de acercarse por la parte central de la pista y la carrera en Caletao, Domingos contra Don Prince y en Caletao a la carga por fuera se vino Domingos a la delantera en Caletao quedó segundo y Don Prince tercero crecido Domingos en la punta en Caletao a la carga pero Domingos se les viene el caballo Domingos a ganar el clásico gobernador del Distrito Federal segundo en Caletao, tercero Don Prince, cuarto Jalapeño, quinto Camarón luego Angelo Prince, Seymour, Don Gray los últimos puestos para Angelo Bell y Mr. Karin ganador 1326, placé 472 y placé del caballo en Caletao 245 con la información allí tienen Domingos el número 9, si pudo Domingos el 9 1326 y 472 los dividendos extraoficiales parece de Roger Regis José Ginete porque Serpa no cumplió hoy con sus compromisos de monta el 7 en Caletao en el segundo 245 tercero el 5, Don Prince cuarto el 6, Jalapeño y el quinto fue para el número 4, Camarón así que el número 9 Domingos se impone en la tercera válida para el 5 y 6 de esta tarde, Domingos Serpa no felinete no, Giancarlo Rodríguez condujo este caballo Domingos hubo dos cambios de monta Giancarlo Rodríguez y Graciel sobre Graciel sobre el caballo Angelo Prince y Giancarlo